Hola mi gente linda, mi gente bella, como siempre compartiendo pequeñas recetas de cocina y de salud. Hoy nos tocó la preparación de un delicioso buffet al estilo de mi gente linda, mi gente bella, un buffet bien, bien crocante, a la vez bien blandito por dentro, con un sabor súper espectacular, que es el hasta final de la receta para que no se pierda ningún detalle. Vamos a empezar preparando el buffet, limpiándolo, esto dividiendo las partes en porciones iguales, que nos quede bien delgado porque al fritarlo pues se infla un poco. Aquí ya estamos colocando todo dentro de un recipiente, vamos a adicionarle lo que es cebolla, cabezona en trocitos, pimentón rojo en pedacitos, igualmente cilantro para que les toque el sabor increíble. Vamos a adicionar agua, colocarle un poco de sal, a tapar y colocar por media hora a juego alto. Vamos a colocar yuca, un poco para acompañar nuestra receta, el guacamole que no puede faltar, cebollín, cilantro, el aguacate, unas gotas de aceite de oliva, sal y para complementarlo vamos a adicionar el zumo de un limón. Esto le da un toque increíble a esta receta. Vamos también aquí, ya está listo nuestro buffet, mire, quedó súper blandito, muy bien cocinado, de muy buen sabor, lo estamos haciendo en partes, porciones pequeñas. Aquí ya está emplatado nuestro plato, buffet lo hemos acompañado con ayuca, el guacamole, esto quedó increíble, un sabor delicioso a nuestro paladar. Compartan esta receta para que se quede en su muro y lo puedan practicar. Nos vemos en un próximo video.